Chos, 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 chos. Así entraba el agua por las casas del barrio de San Cristóbal. Mira como tengo la entrada, me rompió la puerta, ¿vale? La puerta me la quitó, toda la casa llena de agua, llevamos toda la noche quitando agua. Llegaba el agua a media puerta por aquí. Los vecinos a los que les pilló por sorpresa nos recuerdan una pleamar tan peligrosa. Yo tengo 80 años y jamás ha visto esto, jamás. Los años que yo llevo, 48 años aquí, en mi vida he visto esto yo. Estamos ahora tomando todas las medidas correctoras, limpiando todas las zonas de evacuación, eliminando todo lo que puede ser un riesgo añadido a la propia pleamar, bolos que puedan suponer ser proyectiles con la fuerza con la que bate el mar y también darle una alternativa, sobre todo a los vecinos de primera línea de playa, para que estén ubicados en un sitio a salvo. Una medida de emergencia ante un problema que temen que cada vez sea más frecuente. El mar quiere recuperar lo que es suyo y si no le hace un agujero de desagüe, esto irá a peor. Lo que tienen que hacer es hacer una escollera para que esto no pase y las casas estén refugiadas. La avenida, que ha quedado totalmente destrozada, se ha cerrado como precaución ante las próximas subidas del nivel del mar. Gracias. Gracias.